La verdad que estamos muy contentos de estar en San Carlos Norte, de estar con Carlos y con su equipo. Ya hemos trabajado muchos programas y muchos proyectos y hoy estamos realmente poniendo a darle visibilidad a un equipo que ya viene trabajando y muy bien, que es el equipo local de la comuna, vinculado con los derechos de la niñez y fundamentalmente con un trabajo social que se viene haciendo a conciencia, trabajando casos difíciles, situaciones que tienen que ver con el maltrato infantil, situaciones que tienen que ver con casos de abuso, con casos, bueno, de violencia y que hace falta abordarlos. Y la comuna se ha puesto al frente de esta situación, ha armado un buen equipo y desde el gobierno de la provincia hacemos un convenio que le transferimos fondos a la comuna para que pueda contratar profesionales, pero sobre todo un acompañamiento técnico y un acompañamiento político porque esto se enmarca dentro de una estrategia del gobernador Bonfatti de poner a la niñez como prioridad y poder desarrollar todas las políticas que sean necesarias para que ningún niño tenga sus derechos vulnerados. La última, ¿cuáles son las problemáticas que más ustedes ven con preocupación que padecen nuestros niños o adolescentes? Yo te diría que hay dos grandes ejes de trabajo. Por un lado, trabajamos con la primera infancia, esto es con los niños más chiquitos, hasta los 11 años, trabajamos el eje que tiene que ver con la preservación de su integridad física y emocional. Sigue habiendo todavía en la provincia de Santa Fe situaciones de maltrato que tiene que ver con métodos de crianza viejos, con modelos autoritarios, parentales que ya están en desuso y que siguen pensando que un coscorrón o que un maltrato verbal sigue siendo una buena forma de poner un límite. Esto está demostrado que no es así, que hay que superar este tipo de violencia que lo único que hace es generar una mella, una herida simbólica y a veces hasta física en los niños que después tardan toda una vida en poder superarlo. Y el otro gran eje son los adolescentes y sobre todo en el interior de la provincia nos preocupan dos cuestiones. Una es el abandono de la escuela secundaria. Seguimos teniendo altas tasas de abandono de la escuela secundaria con todo lo que significa, no solamente para las posibilidades de trabajo y de progreso de esa persona, sino para que es la cultura de un pueblo de tener chicos que no terminan en la escuela secundaria con los conocimientos que dejan de adquirir. Y creemos que es un tema que hay que seguir trabajándolo. Y el otro gran tema son las adicciones. Nosotros vemos como fenómenos de consumo de estupefacientes que antes eran de las grandes ciudades, cada vez se van extendiendo más a las pequeñas localidades y por eso nuestros equipos están trabajando y preparados para que en cada caso, trabajar lo que tiene que ver con un proyecto de vida integral para que el consumo de drogas no sea una opción para tener una recreación, sino que haya otras alternativas para estos jóvenes. Carlos Chavarini, usted como jefe de la comuna hace más de un año que viene de alguna manera solventando el ente gubernamental local, los recursos económicos para que distintos profesionales aborden estos problemas. Sí, la verdad que sí, que es un sacrificio, pero muy bueno porque lo hacemos con muchas ganas para que el pueblo tenga una mejor, digamos, atención. En el caso, como ya te explicó todo acá Joaquín, que yo no te voy a explicar más, ¿no es cierto? Pero para San Carlos Norte es un orgullo y sinceramente, digamos, alegría por la forma que estamos trabajando en conjunto y con muchos profesionales que la gente lo ve y por suerte lo llevamos bien. Así que por eso está la presencia otra vez de Joaquín para, digamos, para ver cómo marcha todo y firmar otra vez un convenio y seguir adelante. Así que la gente creo que lo tiene que ver, esto es algo para todo, para prevención, más que nada. Y bueno, y no tener vergüenza y darle, poner el pecho, digamos, a lo que nos vamos a enfrentar y espero que no. Pero si lo tenemos que enfrentar, bueno, no tener vergüenza y encarar de, digamos, de frente a las cosas como son y no tener vergüenza que nosotros estamos para ayudar. ¿Esta firma de convenio son recursos económicos que llegarían de la provincia para alivianar un poco las arcas de la comuna? Sí, sí, la verdad que sí, eso le vuelvo a agradecer también al gobierno porque, no es cierto, si no en la comuna sí, lo podemos solventar, pero bueno, una ayuda siempre es muy buena. Así que bueno, agradecido.